En Campeche está mi colega corresponsal, Adrián Virgen. Adrián, adelante, ¿dónde estás? Cuéntame. ¿En qué parte de Campeche? En el malecón de la ciudad. Ahí estás, en el malecón de la ciudad. Desde ayer en la entidad, obviamente, provocó gran movilización en parte de las oficinas del gobierno, las instituciones y también de los pescadores que tomaron algunas medidas preventivas que literalmente sacaron las lanchas del agua para atacarlas en tierra. Esto para evitar que sufran daños, su herramienta principal de trabajo. Y pues te comento que desde ayer lesionó el Consejo Estatal de Confección Civil para determinar las acciones a seguir en el Estado. Y es que se esperaban de un pronóstico de lluvias sueltas para la entidad, aunque en este momento podemos observar que no hay lluvias, hay una calma tensa y se sienta nublado. Pero los protocolos, ¿cuáles fueron, Nacho? Que la gente mantenga la calma, evite realizar compras de pánico y así evitar un caos en la ciudad. Esto, pues obviamente, aunque no va a afectar directamente Delta en la entidad, pues no hay que descuidarse ni bajar la guardia porque nos acabamos de pasar también por la situación del COVID y ya estamos en semáforo verde. Hay que tomar las previsiones pertinentes, como lo habías mencionado, pensando en tuve bocas y te comento que por su parte la Secretaría de Educación ha habilitado 60 planteles educativos en toda la entidad para ocuparse... Muy bien, estoy teniendo... Querido Adrián, perdón que te interrumpa, perdón que te interrumpa, desafortunadamente usted comprenderá, señora, señor, es muy difícil mantener la comunicación en estos momentos. Adrián, pues está en el malecón de Campeche, está en la capital del estado y, pues bueno, estamos teniendo estos vientos. Adrián, no te preocupes, me quedo con esta información que nos compartiste. La Secretaría de Educación del estado de Campeche ha dispuesto de varias instalaciones de las escuelas como albergues para que quienes nos están viendo en Campeche y así lo necesiten, pues bueno, se puedan ir a estos albergues, esto allá en el estado. Mandamos un abrazo, por supuesto, a Yucatán, a Quintana Roo y a Campeche. En Tabasco suman cuatro muertos por las fuertes lluvias provocadas por la tormenta tropical de hace unos días, Gama, los frentes fríos, además, cuatro y cinco que se han acumulado en esta temporada. Los municipios de Centro, Nacajuca, Teapa y Jalpa, son los más afectados, al momento están habilitados 74 refugios temporales donde se brinda atención a 1,744 personas. Esto es lo que tenemos al momento. Le había preguntado a mi colega corresponsal en Yucatán cuál es la situación del aeropuerto de Mérida, uno de los más importantes en la península. Bueno, sabemos que sigue abierto el aeropuerto de Mérida, hay retrasos importantes en varios vuelos, pero bueno, allá está operando ya el aeropuerto de Mérida. Es lo que tenemos hasta el momento, por favor, cuídese mucho. En cualquier momento, regreso a la península de Yucatán, en cualquier momento, regreso a Quintana Roo, Yucatán o Campeche para darle a usted lo último, lo que haya que reportarle en estos instantes. Por lo pronto, una calma chicha. Es el momento, escuchábamos al secretario de Seguridad, de hacer un reconocimiento allá en Quintana Roo de lo que pasó esta madrugada con Delta.